... ... 14 minutos duró este año el alineamiento solar... ...que cada 15 de agosto sucede en una ventana de la Torre del Miguelete... ...en homenaje a la Asunción de la Virgen... ...a cuya advocación está dedicada a la Catedral. Decenas de personas presenciaron este fenómeno... ...en el que los rayos de sol entran directamente... ...por una estrecha ventana gótica... ...dicada en la sala de la Torre conocida como la prisión o el refugio... ...una estancia con espacio reducido... ...construida en el segundo cuerpo del campanario... ...donde permanecían las personas que solicitaban refugio eclesiástico. El sol incide verticalmente de forma que la luz penetra... ...hacia el interior de la sala... ...formando en la zona central del suelo... ...un rectángulo luminoso de más de tres metros y medio. La ventana fue diseñada con esta orientación... ...por los maestros de obra del siglo XIV... ...para que se registrara el alineamiento solar... ...rindiendo homenaje a la Virgen en la fiesta de la Asunción.